Aprovechando el día, vamos a hablar del fin del mundo. Ah, muy bien. ¡Qué bueno! Está bueno, con toda la onda. Esta es una idea, la idea del fin del mundo, que no hace falta que yo diga que ha impresionado a todos los pueblos de la humanidad. La mayoría de los filósofos griegos creían que el mundo era eterno. Pero esto lo creían del universo. Del universo en general, del cosmos. Pero cuando ellos posaban los ojos en esta parcela del mundo que nos toca vivir a nosotros, en la tierra, por ahí cambiaban de idea, porque este lugar les parecía vulnerable, destructible, y pensaban que a lo mejor este mundo sí se destruía. En realidad no sabían muy bien qué pensar, ¿no? Pero los romanos sí sabían qué pensar. Ellos tenían poca fe en la perdurabilidad de lo existente, y ahí lo tiene a Lucano en la farsalia que piensa que el mundo se convertirá alguna vez en hoguera. Está muy bien pensado. Lo misma, lo misma no, lo mismo, porque es un hombre. Lo mismo opina Ovidio en el libro que siempre citamos aquí, no en la metamorfosis. Dice que el mundo se va a prender fuego, y desde luego lo dice con otras palabras. Quíquerón, en la naturaleza de los dioses, también, los estoicos creían esto, tenían una física conforme a la cual todo lo húmedo tendía a secarse. Es una física de lavandería, ¿no? Si uno tiende una toalla húmeda en el patio, a la mañana siguiente aparece seca. De ese modo pensaban ellos que el mundo era una especie de sábana puesta a secar en el cosmos, y que más tarde o más temprano los océanos iban a desaparecer, y entonces un mundo bien sequito, como una hoja del otoño, iba a ser presa fácil de las llamas. Creían todos que el fuego iba a vencer al agua. Pero ellos profesaban la física de la antigüedad, pero Newton, que en este programa está de turno esta semana, y que es el inventor de la física moderna, también creía eso. Lo creía a partir de un falso experimento. Creyó que la humedad del globo a la larga se iba a secar, y después se iba a prender fuego. En el Asia Menor también se participaba de esa opinión. Los judíos compartieron este terror común, y no se sorprendieron cuando Jesús les dijo, según dicen San Mateo y San Lucas, el cielo y la tierra pasarán, y el reinado de Dios se acerca. San Pedro también anunció que el fin del mundo se aproximaba, pero el más detallado es San Lucas, que dijo lo siguiente, se verán signos en la luna y en las estrellas, se oirán ruidos en el mar, y dice, os digo que no se extinguirá la generación presente sin que esto se realice. Creían que el fin del mundo estaba cerca, pero muy cerca. Según estos dictámenes, el mundo debía terminar en el imperio de Tiberio, ponerle, si no con Tiberio, en el siguiente, el de Calígula o el de Claudio, a más tardar en el de Nerón. Pero las predicciones no se cumplieron. Los pueblos siguieron esperando el fin del mundo durante más de diez siglos. Digo diez siglos porque después vamos a hablar del año 1000, ¿no? Durante muchos años, los frailes recibieron donaciones de gente que quería salvar su alma, pensando que, bueno, si venía el fin del mundo, ¿de qué valía acumular riqueza, no? Bien. Como, cuento siempre lo que me sucedió con un amigo viniendo yo de una timba en Castelllada. Estábamos teniendo el colectivo en una esquina muy difícil. Muy difícil. Entonces, este hombre me debía plata. Me debía ponerle cien pesos, le decía muchísimo. Y conjeturó con toda inteligencia que era muy difícil que el colectivo llegara antes que los asaltantes. Y, y este, y entonces me pagó los cien pesos. Claro. Y me dijo, Tomá, te pago ahora, así por lo menos si no se afanan ya estoy pago. Deligo, esto es totalmente cierto. Bueno, el caso es que el temor obligó a muchos a desprenderse de sus tierras, las entregaban a los conventos, que aumentaron sus terrenos, sus propiedades, justamente por esa idea cristiana de que el fin del mundo era cosa de poquísimo tiempo. Los brahmanes no estaban tan apurados como los cristianos. Sus cronologías son tan largas que casi resultan una metáfora de lo perpetuo. Y hablando de metáforas, está la impresionante metáfora de aquella montaña, de una milla cúbica, que, volumen enorme, que cada cien años es rozada en su cumbre por un chal de seda muy liviano. Bueno, lo que ese roce tardará en erosionar por completo la roca equivale a un calpa. ¿Y qué es un calpa? Es un día en la vida de Brahma, más o menos, cuatro millones trescientos veinte mil años. Un calpa, es eso. Un calpa. Por eso son gente tranquila, los hindúes. Y sí, se toman el tiempo para todo, no se apuran. Bueno, habría que hablar algún día de las cuatro edades que surgen de los ciclos mayores, ¿no? La de oro, la de plata, la de cobre, la de hierro. Pero, hoy nos detendremos solo en un detalle, que es, estas cuatro edades van reduciendo la duración de la vida humana. Durante el periodo de duración de un calpa, la vida humana va aumentando su duración. Cada cien años aumenta un año. Pero, imagínense todos los millones de años que dura un calpa. Y hasta que llega a... Este... Acá dice la duración de la vida humana. La duración de la vida humana es la altura del ser humano, ¿no? Cambia. Y entonces, empieza un calpa y... Usted es muy pequeño. Pero la máxima altura es 8400 metros. En el periodo de decadencia de un calpa, la estatura se reduce hasta el mínimo de un pie y viven 10 años los petizos. Ambas estaturas son incómodas. Los egipcios estaban a mitad de camino de esta... Digo, entre el apuro de los cristianos y la parcimonia hinduista fijaron la fecha del fin del mundo a los 36.500 años. Pero no dice de qué. ¿Desde qué? Bueno, será desde el dictamen. Orfeo estableció 100.020 años desde esa la profecía, calculo yo. Sin embargo, la opinión sostenida durante mucho tiempo entre los cristianos era que el mundo duraría solo mil años. Decían que las almas del purgatorio se quedarían ese tiempo allí pagando sus pecados y los egipcios también influyeron en esta idea porque ellos decían que las almas de las momias volvían al cuerpo en mil años. En mil años. San Juan, el evangelista, fue el que oficializó la creencia de los mil años porque él profetizó el restablecimiento de Jerusalén después de mil años. Él hablaba de una nueva Jerusalén que tendría doce puertas en memoria de los apóstoles cuya forma debía ser cuadrada, me refiero a las puertas. Sí, claro, no va a ser los apóstoles. Los apóstoles no eran cuadrados. No, en realidad se refiere a la ciudad, ¿no? La forma de la ciudad era cuadrada, con quinientas leguas de lado. Una gran ciudad, me parece. Bueno, algún día vamos a hablar de longitud y latitud. Esto viene de los caldeos. La gran longitud y latitud. Los caldeos creían que el mundo era más extenso de este a oeste que de norte a sur. Y yo también creo eso. ¿Cómo es? Porque en mi colegio había un mapa planiferio que efectivamente era así. Era más ancho de este a oeste que de norte a sur. No era redondo como un mapamundo. No, era un planiferio. Bueno, un día vamos a hablar de eso. San Justino fue el primero que atribuyó el apocalipsis a San Juan. El primero que dijo, bueno, esto para mí que lo escribió San Juan. Al parecer, Justino era muy imaginativo y muchos recusaron este testimonio. No sé si era Justino el que contaba un episodio en que Jesucristo descendía al Jordán y hacía hervir las aguas del río y las inflamaba. Y este hecho no se citaba en ningún otro lugar. El único que lo decía era Justino. Entonces la gente empezó a perderle confianza a Justino. Pero Justino dijo que San Juan había escrito el apocalipsis. También San Ireneo opinó a favor de este dictamen. Irineo era el mismo que opinaba que no debía haber más de cuatro evangelios porque cuatro eran las partes del mundo y cuatro los vientos cardinales. Esto le llamaba a pensar. Tertuliano fue uno de los partidarios de los mil años y de la nueva Jerusalén. Pero otros decían que no, que San Juan no había escrito el apocalipsis. Por ejemplo, San Dionisio de Alejandría decía que todos los doctores rechazaban el apocalipsis por ser un libro falto de razón. Decía que lo había escrito un tal Cerinto que se quería aprovechar de la fama de San Juan para acreditar sus opiniones. Los que conocieron a San Juan decían que no estaba enteramente muerto. Decían que se movía dentro de la fosa y que hacía levantar y bajar la tierra que lo cubría. Impresionante, ¿no? Eso sí lo hacía, pero lo que también decían era que no había escrito el apocalipsis. Finalmente la iglesia decidió como indudable que San Juan sí fue el autor del apocalipsis. Los católicos y los protestantes han explicado el apocalipsis a su favor, ¿no? Sobre todo comentarios de la gran bestia que tenía siete cabezas, diez cuernos, pelo de leopardo, pies de oso, boca de león, fuerza de dragón y cuyo número era el 666. No me mire, fijo. Josué supuso que la vista era el emperador de Eclesiano, otros creían que era Trajano, un cura de San Sulpicio que llamaba Latarli o Latarli probó que la bestia era Juliano. También algunos probaron que la bestia era el papa, un predicador demostró que era Luis XIV. Hubo discusiones sobre la parte del libro donde las estrellas caen a la tierra y muchísimas opiniones respecto al libro que un ángel le hace comer al autor del Apocalipsis y que tenía gusto dulce a la boca pero amargo para el vientre como tantos libros. Cada comunión se atribuyó a las profecías del libro. Los ingleses creen que ese libro profetizó las revoluciones de la Gran Bretaña, los luteranos que anticipaban las perturbaciones de Alemania y los reformistas de Francia del reinado de Carlos IX. Esto es como las profecías de la pirámide, ¿no? midiendo la pirámide uno encuentra la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la construcción del Canal de Suez, lo que sea. En general se profetizaban todos los hechos especialmente después que sucedía. Claro, que vivo. Pero todos tienen razón en realidad como también la tuvo Robert Graves cuando afirmó que la bestia era Nerón escribiendo el número 666 en números romanos pero haciendo la suma con las letras hebreas. Algún día vamos a jugar a esto. interesante eso. Quiero el lunes le hago esta cuenta que daba una bueno, esta persona es una visión poética. Bueno, el caso es que el mundo no se había terminado. Todos pronosticaban el fin del mundo pero el mundo estaba ahí. Aunque si le hacemos caso a los aztecas sí, el mundo terminó. Ellos decían que el mundo ya había terminado cuatro veces. Los soles o eras acaban todo en una fecha que llevaba la cifra cuatro y que era nefasta porque el cuatro es nefasto para los aztecas, ¿no? Cada mundo ha durado un número de años relacionado con los números trece o cincuenta y dos. El primer sol duró 676 años que es igual a trece por cincuenta y dos. El segundo duró 364 años que es igual a trece por veintiocho. El tercero duró 312 que es trece por veinticuatro o también en cincuenta y dos por seis y el cuarto es igual que el primero, ¿no? Tiene 676 años. Los aztecas creían que el mundo estaba en continuo riesgo de ser destruido y que la única manera de impedirlo era aceitarlo con sangre y de este modo aquellos sacrificios humanos, el cuchillo de obsidiana, todo eso. Los dioses japoneses, digo, saltando rápidamente, eran mortales y también los dioses nórdicos, ¿no? El famoso Ragnarok, aquellos inviernos consecutivos, las rupturas de todas las ligaduras, todo lo que es tratado se desata, es una metáfora extraordinaria, ¿no? El fin del mundo, todo lo que es tratado se desata un día y ese es un indicio que el mundo va a terminar. Los árabes también tenían una idea aproximada a la de los cristianos con respecto a la adoración y hablaban de una jornada final del mundo donde iban a ocurrir cosas muy impresionantes y ahí las cosas empiezan a ponerse difíciles para los infieles y fáciles para los creyentes. Mahoma estaba contando todo esto, contaba que todos iban a estar desnudos en un campo y una de sus mujeres que estaba oyendo el relato se detuvo en ese detalle que estaban todos desnudos. ¿qué extraordinario episodio? ¿qué episodio tan extraordinario? Está contando Mahoma cómo va a ser el último día con inocencia cotidiana una de sus mujeres al oír que todos iban a estar desnudos se conmueve se ruboriza se conturba ante ese detalle ¿no? está fenómeno bueno, estas son todas las ideas que hemos tenido esta noche acerca del fin del mundo a mí me parece creer que el mundo termina muchas veces ¿sabes? muchas veces hay fines del mundo que no son serios ¿no? que no son serios porque hablan de que vino la catástrofe pero después todo resucitan todo sí es raro claro porque pero son agregados tardíos posiblemente no lo sé en algunas culturas sí en otras no algún día hablaremos de esto pero en nuestra pequeña vida podría pensarse que hay sucesos que se parecen mucho al fin del mundo sucesos cotidianos no sucesos terribles de nuestra vida cada uno que muere es el fin del mundo cada tipo que se muere es también el fin de un mundo sí cada amor que muere es también el fin del mundo fíjese el indicio del Ragnarok que es lo que pasa antes del fin del mundo lo que está abatado se desata ese es un indicio ese es un indicio y cuando uno transita por un súbito desamor siente que el mundo va a terminar muy pronto ese me pareció un lindo detalle fui a la discoteca y habían cambiado habían cambiado el discotecario ¿cómo lo cambiaron? ¿reemplazaron hoy? habían puesto o me pareció a mí un señor muy delicado no, que bien es eso ese es el fin del mundo se rompen las ligaduras viene la ausencia alguien le dice a usted no nos veremos más y termina el mundo entonces me dio este hermoso vals que se llama no nos veremos más y que escucharemos por el trío argentino Irusta Jugazot de Mar no nos veremos más y que escucharemos